Bajo los ojos que observan desde el infinito y en espera del que habita en la profundidad Abrimos la sesión de esta semana Bienvenidos al Club Nocturno Hoy lectores quiero que hablemos de un relato bastante cortito Por un autor que ya es de renombre Ya todo el mundo lo conoce Es lo primero que yo he leído de él y estoy muy satisfecho Estoy hablando de El Orla de Guy de Mupassant Espero haber pronunciado su nombre más o menos bien Pero bueno, este relato como lo digo es muy cortito pero es muy tenebroso Va subiendo de tono poco a poquito La historia es sobre un personaje que vive en una, creo que casa de campo o algo por el estilo Él se la pasa muy feliz, tiene el río enfrente de su casa, lo puede ver Y todo parece estar normal al principio Pero conforme pasan los días, él empieza a notar cosas extrañas en su persona Se empieza a sentir más enfermo, su cuerpo no anda muy bien que digamos Así que decide ir al doctor para que le recete algunas cosillas A ver si esos síntomas se les quitan Pero ni aún con el medicamento que le da el doctor Él se empieza a sentir mejor De hecho las cosas empeoran Tiene sueños sumamente raros Y empieza a notar que ya hay manifestaciones físicas Ya no nada más con él sino también en diferentes objetos que hay en su casa El agua que se pone en su mesita para tomar por la noche Desaparece mágicamente y no sabe qué está pasando Así que como nada le está ayudando mejor Decide tomarse unas vacaciones Si es verdad por ahí se va a París el amiguito Y cuando va a París mejora Su estado físico y mental mejora mucho Conoce por ahí unas personas que le introducen el tema de la sugestión Y del hipnotismo Presencia un acto de hipnotismo con su prima Creo que lo deja muy impactado Y que va a dar pie más adelante para que él trata de racionalizar Todo lo que está pasando consigo mismo Y con las cosas que están sucediendo en su casa Pero el relato avanza y nosotros nos damos cuenta De que no nada más es su gestión Es algo más intenso Yo admito que empecé a leer este relato con una idea Y es un comentario que leí en internet Mientras investigaba sobre Guy de Mupassant Y es que se supone que este relato era una historia de fantasmas Ese fue el comentario que yo leí Y con esa idea empecé a escuchar Porque lo escuché en audiolibro Pero la verdad amiguitos es que este no es un relato Ni tan simple ni tan de fantasmas Porque poco a poquito va subiendo de tono la histeria No de tono a que vayan a pasar muchas cosas sangrientas O material explícito sexual No, sino que la psicología del personaje va decayendo Poquito a poquito Hasta que lo vemos en un punto en donde No te queda de otro más que sentir lástima por él Por todo lo que le está sucediendo Sentí muchas cosas ya casi al final de este relato A pesar de que es muy poquito Porque, bueno, por dos puntos Lo que pasa en el relato es intenso Y aparte superó mis expectativas Porque como les digo No nada más es una historia de fantasmas Es un ser muchísimo más fuerte que un fantasma Que es de Brasil Así que eso fue algo que me sorprendió Y otra cosa que también hizo que mi experiencia con ese relato Fuera magnífica Es la persona que lo relató en el audiolibro o audiorelato Es un canal de YouTube Que lo descubrí hace apenas unas semanas Cuando estaba buscando audiorelatos Y creo que el canal se llama John Silence Radio O la persona que lo dirige es John Silence Y me imagino que si son fans del terror Ya habrán descubierto este canal hace mucho Porque ya tiene tiempo Pero yo apenas lo descubrí Ya he escuchado varios audiorelatos ahí Y me encanta como narra este tipo Y bueno, específicamente este audiorelato del Orla Que fue el que escuché Hay unas partes donde el personaje principal Está describiendo lo que siente Y cómo no puede controlar su cuerpo Y la desesperación que eso le ocasiona Y bueno, la narración de John Silence Hizo que se me pusiera la piel chinita Y también ya casi al final O mejor dicho, el final del relato También hizo que se me fuera el aliento Y que sintiera escalofríos Porque no pensaba que fuera a terminar así Y esa última línea de todo el pinche relato O última frase de todo el relato De verdad que me llegó totalmente por sorpresa Así que lo vuelvo a repetir Es un relato cortito Pero es muy interesante Muy intenso Fue, bueno, no sé si fue escrito Pero salió al mundo, ¿verdad? En 1886 Y se nota por el tipo de escritura Y por los lugares que se describen Pero aún así Creo que es una lectura fácil Por la forma en como está escrito Pero intensa por el contenido que tiene Así que Lo disfruté muchísimo Como lo dije al principio Es el primer relato que yo leo de este autor Y me quedé con ganas de leer más Por suerte Pues tiene más trabajos, ¿verdad? Y estoy ansioso por leer alguna otra cosa Del por qué me sorprendió Creí que iba a hacer una lectura muy pesada Pero resultó que no es sumamente fácil Pero cargada Con muchas emociones Así que Eso es, lectores Si ustedes ya leyeron este relato Me encantaría saber su opinión En la parte de los comentarios Y si no Denle la oportunidad Abajo en la cajita de la descripción Les voy a dejar dos enlaces Uno a un blog En donde está el relato así Por escrito Y otro que es el canal de John Silence Por si lo quieren escuchar Narrado Que yo se los recomiendo Porque me está fascinando ese canal Probablemente en próximos videos Del Club Nocturno Siga mencionándolo Porque tiene algunos relatos muy interesantes Tiene varios de H.P. Lovecraft Y de Stephen King Así que Probablemente me pasen muchas horas Por ahí en las próximas semanas Pero por ahora es todo, lectores Ya saben que yo espero Que tengan una muy buena semana Que lean un muy, muy buen libro Y por ahora Cerramos Esta sesión Gracias por ver el video Gracias por ver el video